¡Ay, me quiero dar! ¡Muy buen amigo! Argentinos Juniors están impulsando un ciclo de charlas enmarcadas en el proyecto Ser Semillero con los chicos de nuestras inferiores. En esta primera ocasión se llevó a cabo una actividad recreativa educativa sobre el uso responsable de las redes sociales y ciudadanía digital con los chicos de la cuarta división. Agradecemos enormemente al profesor Sebastián Lerner, socio del club, que se prestó a colaborar con el proyecto, brindando su tiempo y su conocimiento en beneficio de los chicos. ¡Sumate a la Reserva de Argentinos Juniors! Arrancamos las pruebas de jugadoras para la Reserva del Femenino del Club, a cargo de nuestro director técnico Leo Núñez, de 16 a 19 años. Todos los datos los tenés en pantalla. Para ir cerrando el informe mencionamos que la Reserva derrotó 3 a 0 a Patronato en el Cefa con un golazo de David El Ratu Salazar y dos de Gastón Verón. Y ahora sí, por último, te mencionamos que debido a la realización de las elecciones en el día de la fecha y la designación de nuestro club como centro de votación, informamos que los días 12 de septiembre y 14 de noviembre el Polideportivo permanecerá cerrado para las actividades deportivas y o sociales. Y ahora sí, finalizamos este resumen semanal de Argentinos Pasión, dedicado a compilar toda la información de nuestro querido bicho en poquititos minutos. Yo soy Mati Mancuso y te he proporcionado la data. Nos vemos el fin de semana que viene con muchas más novedades por compartir. ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!